Este 30 de agosto, desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, se realizará una jornada de adopción y cambio extremo en el Centro de Tenencia y Adopción Canina y Felina. Estas campañas de adopción, organizadas por la Fundación Salva un Amigo, han dado una nueva esperanza a perros y gatos que se han salvado del sacrificio, gracias a familias que han decidido llevarlos a casa y darles todo su cariño y amor. En el 2009 se han salvado 2.065 animalitos, a diferencia de años anteriores en los que solo se llegaba a 100 adopciones. Te invitamos a que participes. Si no tienes el espacio para tener una mascota, puedes hacer aportes de concentrado, medicinas o cualquier elemento que facilite el cuidado y la adopción de estos tiernos animalitos que esperan a una familia que decida llevarlos a casa. También puede ser parte del grupo de voluntarios que luchan día a día por salvar una vida. Estas jornadas incluyen también cambio extremo y esterilización, donde nuestros colaboradores ayudan a que perritos y gaticos luzcan mejor para su posterior adopción. Lamentablemente, por falta de espacio, muchos de estos animalitos serán sacrificados la siguiente semana de la jornada de adopción. Entre ellos, hay pequeños perros que no están enfermos y desafortunadamente, si no son adoptados, no podrán vivir más. Por eso, debemos seguir en la lucha y buscarle un hogar a la mayor cantidad de perros y gatos posible. Si quieres ayudar con esta noble causa y adoptar a un amigo, solo debes aportar 20 mil pesos a la Secretaría Distrital de Salud. Para obtener más información sobre las políticas de adopción que no están enfermos. Así que anímate, te esperamos para que te unas a esta hermosa causa y nos ayudes a salvar muchos de estos amiguitos que merecen un hogar. La lealtad, la nobleza y la incondicionalidad no tienen buen precio. Entonces, ¿para qué comprar un amigo? Adopta y salva a un amigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.